hola speakuber este vídeo es para mostrarte una revisión a fondo de los monster go son unos nuevos juegos de la submarca una submarca de gang así que pagamos a ello y estén atentos hola speakuber mira acá nos han llegado bastantes en monster go como te puedes dar cuenta son cinco en realidad nos falta uno ok pero son cinco modelos en total pero este de acá forman uno así que en total serían cuatro que tenemos nos saldrá uno pero se lo vamos a traer seguramente después si vamos a hacer un vídeo también acerca de ese monster go bien cada uno de ellos tiene una no todos son iguales entonces yo les voy a explicar más o menos para qué sirve cada uno de ellos y que en qué caso podemos usarlo pero primero vamos a explicar que es monster go monster go es una submarca de gang así como classroom mail on es una submarca de jj claro y así no que es la marca y lo que hemos conje también es una colaboración algo así es monster go entonces tiene casi la misma textura y el mismo giro que un gang de hecho sólo que más barato no bueno es una línea educativa definitivamente porque tenemos ya se van a dar cuenta porque ahorita les voy a explicar vamos a ver primero estos dos luego vamos a ver estos tres ok entonces estos dos son iguales los voy a sacar sus cajas para que vean que son exactamente iguales solo que de distinto color dependiendo no si es que te gusta el color azul o si te gusta el color rosado ahora tenemos el manual desde yo supongo que en los dos colores va a ser igual vamos a revisarlo es un manual extenso al parecer bien largo acá podemos ver que ni siquiera entra en nada en el vídeo pero bueno podemos ver todos los modelos de acá vemos todos los modelos de monstruos que vienen por ejemplo tenemos el tradicional que es con todos los colores sólo que el magnético tenemos el mg3 el rainbow que ahorita lo vamos a ver el cloud que es el de acá el que estamos viendo pero sólo que de dos colores distintos también tenemos el pute pero éste no tenemos es el que nos falta también tenemos el tradicional 2 x 2 pero el 2 x 2 no lo tenemos tampoco ok entonces vamos a ver los que tenemos ustedes pueden ver acá todo lo que les proporciona el manual como resolver el rainbow cube el cloud cube y el pute y el pute aquí entonces acá tenemos el manual luego vamos a ver el cubo el cubo es lo más importante el giro yo creo que va a ser igual a una rs por ejemplo pero les comenté que era una línea educativa porque porque acá pueden aprender poco a poco no tenemos acá un cubo que solamente de una sola cara no voy a tocar este porque voy a hacer una revisión con este jugador pero ustedes ya saben que lo único que diferencia estos dos cubos solamente el color totalmente azul totalmente rosado como ustedes les guste ok entonces acá tenemos el rosado lo que la característica principal es de que nosotros armamos una sola cara no en realidad podemos armar digamos dos caras porque no no dos caras solamente una cara porque es la blanca no yo lo desarmo por ejemplo entonces si nosotros queremos armar una sola cara vamos a poder entrenar así no ya yo quiero armar una sola cara para no confundirme con los otros colores porque son bastantes yo me voy a concentrar solamente en el blanco porque es la única cara que tenemos para armar ok entonces sin nada de método lo puedo armar pero yo voy a armarlo con método claro pero si ustedes desean pueden comprarlo y armarlo sin método y para que tengan el cubo armado no porque si ustedes desarman un cubo normal y solo arranca una cara el cubo sigue desarmado pero si ustedes arman acá esto completo van a tener el cubo armado este cubo lo van a tener armado en esta posición ya está armado entonces van a poder armar al menos un cubo que por partes entonces eso es lo que para lo que sirve este de acá y también para que puedan aprender ustedes con este van a ir aprendiendo a armar cara por cara como armar una cara después de eso van a poder seguir al siguiente nivel ok entonces para eso sirve el rey el rainbow no ese es el cloud el rainbow es el siguiente el rainbow había otro que se llamaba sandwich sandwich cube es de zeta cube pero bueno la misma presentación seguramente el manual cambia no no el manual debe ser el mismo porque te manda también el rainbow y todo eso entonces debe ser igual acá ya cambia la cosa acá es por capa ya no vemos una sola cara porque ustedes saben que una cara es totalmente distinto a una capa este es una capa y una cara solamente esto ok entonces acá estamos armando por capas ya primera capa segunda capa y tercera capa el que nos falta que se lute te deba todo lo que tenía este de acá el anterior que les he mostrado solamente que ya no solamente una cara sino una capa entera para poder armar una capa entera y así van aprendiendo poco a poco ahora van a aprender con este de acá lo voy a desarmar por ejemplo acá como les digo ya aprenden a armar por capas capas por capas primero voy a armar la blanca digamos la blanca si ustedes ya saben armar una cara no van a tener problemas una cara luego armamos las aristas de la segunda si las aristas de la de la segunda cara porque la segunda capa solo tiene aristas nada más no hay que tener nada orientado y la última capa se hace solita ok entonces es algo divertido porque aprendemos a armar primera y segunda capa las dos capas se dan cuenta que vamos a ir aprendiendo poco a poco si tenemos los cinco cubos y por último vamos a ver los tradicionales estos dos cubos son exactamente lo mismo solamente que uno es imantado y el otro no es imantado vamos a ver cuál nos toca ya si es el imantado o el imantado lo que pasa es que no sé diferenciarlos aún todavía desde la caja este pesa bastante así que este debe ser el que es imantado vamos a ver qué tal gira pero ya en de mano les digo que pesa bastante demasiado eso quiere decir que los imanes deben ser fuertes bueno no sé si será por eso pero pero vamos a ver a su gira gira demasiado estable a esto tienen que usarlo bastante seguramente porque viene con mucho lubricante de hecho si viene con bastante lubricante tiene bien brillante adentro yo creo que tiene que usarlo bastante y este es el magnético bueno mis expectativas al gas el magnético ahorita mismo no es que sean excelentes excelentes pero yo creo que mientras uno lo vaya girando y vaya gastando lubricante el cubo será muy bien esperemos que sí la verdad no le puedo dar una opinión acerca de ello porque ahorita yo tengo el cubo de fábrica pero muy aparte de eso es una rs prácticamente solo que sin imanes no con imanes disculpen y bien acerca de los otros también de este de acá y lo que ya vimos los dos primeros que vimos el giro es como el de una rs también no hay mucha diferencia la calidad casi 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 es la misma como les dije que no es una submarca de movios desde gan entonces tienen por ahí casi el mismo giro la misma calidad pero lo que si no he visto es de que si tienen que es ahorita mismo voy a ver si tienen que es y si viene con que es fíjense éste estas son las últimas me parece que son de los ganas y que tenemos un excelente cuba con ese incluso bueno más allá de eso creo que no podemos decir nada más este cubo el corte de esquinas vamos a tenerlo ahí y si corta con él sin ningún problema y me di cuenta también de que tiene el panel de abejas si tiene el panel de abejas entonces va a guardar más el lubricante más tiempo el corte de esquinas inverso vamos a verlo ahí está muy bien excelente no tiene el mismo corte de esquinas inverso y normal que el de gano ya vimos el gran 356 m en un vídeo pasado y vemos también que tiene un excelente excelente corte inverso este también tiene un muy buen corte inverso y con el corte normal lo que me parece es que viene un poco estable por lo que viene bien lubricado eso de hecho yo creo que cuando lo usen bastante va a girar estoy 100% seguro bueno si al parecer es un excelente cubo claro como les digo es un rs magnético pero a un precio digamos que por ahí están los dos no el rs y este de acá están por ahí lo que este es magnético y el otro no es magnético bien ahora voy a hacer un promedio de 5 con este cubo de acá ok vamos a armar 1 2 3 a mí me gustan los cubos estables así que quizá lo hago buenos tiempos con esto justamente por eso que yo me gustan los cubos estables 8.74 perfecto hace tiempo que no armo cuboso 11.38 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.37 12.37 10.26, 9.79 de promedio Al menos fue de un sub 10 Los únicos sub 10 que hice fueron dos 8 Bueno, ahora vamos por el Monster Ghost sin imanes Ya hemos probado el que es con imanes, claro Solamente voy a hacer el promedio de 5 con el Que tiene imanes Le toca al que no tiene imanes y vamos a ver Que tal es, ok También viene bien lubricado Solo que este si es un poco más ligero Obviamente no pesa tanto como el otro Pero sigue siendo muy bueno Como les digo, este si es parecido a un RS Solamente que si, la calidad se siente un poquito más baja Pero es por ahí, no es que sea demasiado La diferencia Para estar a este precio Si, me parece muy muy buen cubo Stickerless y además Como les dije Viene bien lubricado Con su canal de abejas Todo normal Lo que si, ahora vamos a ver el corte de esquinas Así como en el imantado vimos Así que vamos a ponerlo ahí Y debe cortar En caso que no corte Si corta Ok Es lo mismo Así que supongo que Tiene la misma cantidad de corte de esquinas Y el mismo corte de esquinas Normal Entonces Lo que ya vimos anteriormente En el cubo que era magnético También tiene lo mismo aquí Solamente que Este cubo no pesa tanto Y tampoco va a ser tan estable Como uno de estos cubos Ok Entonces ya ustedes Depende Si por ejemplo A mi me gustan los cubos que son Sin imanes Para hacer una mano Pero Para dos manos Me gusta bastante el cubo Que es imantado Así que Ya ustedes eligen Más o menos Para que desean utilizarlo Y como son Cuatro o cinco tipos De cubos distintos Para De acuerdo a lo que ustedes deseen Si desean practicar Una sola cara Eligen el El primer modelo Que les enseñé Si quieren El cloud Si quieren utilizar otro El sandwich Para practicar su segunda capa Y primera capa Utilizan el cloud Y en caso que quieran Practicar todo el cubo Ya Eligen el cubo magnético O el cubo sin imanes Si tienes mucha experiencia Ya y deseas practicar Con un cubo Bueno Yo te recomendaría El imantado Que es un modelo Excelente La verdad Pero si Eso si Tienes que ser paciente Porque al inicio Vienen poco duro Eso es por el lubricante Porque he visto Que viene muy bien lubricado Entonces lo que Yo te recomiendo Es de que Lo uses Y lo uses Y lo uses Hasta que se suelte Y el lubricante Se gaste Y bueno Espero que te haya gustado el video Y nos vemos en una próxima ocasión Y bueno Espero que te haya gustado el video De la revisión De los Monster Go De Gan Bueno Esa es la sumarca de Gan Ya la vieron Entonces Si les ha gustado el video Dale like Suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal!